El objetivo se ha conseguido, tenemos un equipo en segunda división y una afición de primera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Bueno, un vitoriano poder subir con el a la vez, eso tiene que ser un honor, ¿no? Sí, increíble, increíble, nunca lo habría soñado. Primero, poder estar aquí y segundo, disfrutar del ascenso, aportar esto al equipo, es increíble. ¿Te podías imaginar esto al principio de la temporada cuando ponías en el Twitter de la grada al campo? Nada, lo sueñas, sueñas que todo va a ser así de bien, pero el camino es tan largo, es tan difícil y lo hemos conseguido, somos increíbles. Hoy ha habido un pelín de suerte, pero bien, la verdad que muy contentos, nos ha costado mucho, sabíamos que íbamos a sufrir, hemos sabido sufrir y bueno, al final, pues fíjate, por nosotros, por toda esta gente. Por nosotros, por toda esta gente, al final, pues el sufrimiento merece la pena. ¿Qué sentía uno? ¿Qué estabas pensando en el momento antes de marcar ese penalti? Bueno, estaba tranquilo, sabía que si lo tiraba bien, pues iba a ir para adentro, por suerte, ya te he dicho que ha habido un poco de suerte, ha ido igual y bueno, al final, lo importante es que ha entrado, que ha servido para ganar, para ascender y la verdad que muy contento. Ahora a celebrarlo, ¿no? Sí, hombre, fíjate, todos los compañeros, toda la gente. ¡Vamos! ¿Cómo se sienta más esta acción? Bueno, ya te digo, encima, llevaba toda la semana pensando en esto, la verdad es que se ha cumplido todo lo que se ha llevado, vamos. Ahora en bye, como la camiseta. Ya te digo que ahora en bye. Esto de costa muy poco, muchas gracias por habernos preparado un vídeo, agradeceros todo vuestra campaña, y es que de costa, de verdad, vamos a seguir con este vídeo, con este vídeo. La verdad es que nos ha costado mucho. Es un partido, es un partido que hay que agradecer a toda la afición, porque sin ella tampoco había sido igual. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 No, no me lo puedo creer, todavía no todavía no soy consciente, la verdad tremenda alegría alegría, alegría, alegría y alegría, ¿qué te voy a decir? ¡Gracias! 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 ¡Es una fuerte pasión! ¡Vamos ya! ¡Se da echar la ventana! Desde el primer día estábamos mentalizados en que lo podíamos conseguir si hacíamos las cosas bien y la verdad es que el equipo ha trabajado muy duro durante toda la temporada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!